y se hablan muchas cosas. Todo lo que usted le pida o se le dará. Tú lo garantizas. Hermano, yo conozco el camino. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo sometí a un síndico. Claro, y va a someter a otro. Yo sé por dónde hay que caminar. ¿Alguna otra duda? Y no tengo miedo a nada ni a nadie. Hay que explicar por qué los barrios tan oscuros. Cuando hay sumas millonarias que deben de recibirse para esos fines. Y eso, a partir del lunes, lo vamos a aclarar. ¿Estarían pidiendo la auditoría, además? Pero claro, hermano. Si vamos a ir en siete meses al ayuntamiento, yo necesito tener los números claros. Y el equipo que está formando la propuesta ya lo está exigiendo. Y tenemos comunicaciones ya elaboradas para tales fines. Lo único que decidimos hacerlo un día después del lanzamiento del proyecto. Pero hay que aclararlo. No un audio, no una llamada, no una visita, un programa. No, con documentos. Por en adelante. Se puede complicar la vaina. Cosas en las que usted crea que usted sería mejor que la alcaldía. No, yo. Pero ven acá, hermano. ¿Qué cosas hace el alcalde? ¿Qué cosas ha hecho el alcalde? Decimos que cualquiera que ponga ahí lo hace mejor. Solamente tiene que hacer. Ahora, si es para hablar y manipular, tal vez no es cualquiera que lo hace. Lo importante es que yo estoy aquí con ustedes. Y yo no voy a hablar tontería. Porque si estoy hablando tontería, el pueblo a la terrenada va a decir, te estoy hablando tontería. ¿Resolvería usted el problema de la basura? ¿Cuáles serían sus principales propuestas? De la basura. Pero ven acá, claro. Eso lo resolvería cualquiera que estuviera ahí. La principal propuesta. Hermano, mire. Lo primero que nosotros tenemos que asumir es que la alcaldía, el alcalde no está ahí simplemente para recoger basura. Y parece que los alcaldes por aquí específicamente es el único rol que le entiende. Y ni siquiera eso cumple. Porque hay basura. Ahora mismo hay un camión dañado. No, hay basura por doquiera ahora. Pero hermano, cuántos camiones no hay en la terrena. ¿Cómo usted no tiene acceso a esos camiones? No, pero él hizo un acto ahí en la asociación de camioneros. Exacto. No pudo decirle, hey, necesito un camión. Ténlo ahí cuando lo necesite y cuando se me dañe otro. Un plan B para eso. No hay un plan B. Solamente decir que está dañado el camión. No, no, no. Con relación a la propuesta, y me alegro que tú preguntes, porque tú de propuesta sabes, aquí hay 500 mil propuestas que siempre se hacen. Y solamente para el discurso después no se hace nada. Se están elaborando, hermano Pijín, con gente que sabe de la elaboración de propuestas y gente nuestra aquí. Y en ese mismo orden, el alcalde tiene que ver con la seguridad. Tenemos un plan de seguridad. Pero en ese plan de seguridad justamente choca con el tema de la luz en los barrios, que está completamente a oscura. Y el plan de seguridad implica enfrentar los puntos de droga en los barrios. ¿Cómo es posible? Y lamento porque eso fue una de las propuestas del gobierno del cambio. Y todavía tenemos puntos de droga. Y todavía encontramos jóvenes pululando en la calle de cojonado por el uso de la droga. Tenemos un plan de seguridad. Y lo vamos a detallar. Pero hay esos dos componentes. ¿En qué consiste el plan? Hay esos dos componentes. El alumbrado. El enfrentar los puntos de droga. Y... Bueno. Junio sabe cuánto policía municipal hay aquí. El uso de la policía municipal es fundamental para ese plan. Y no solamente eso. Y es probable que ustedes lo sepan. Pero el alcalde tiene el control de la policía. No a la inversa como ha estado haciéndose. Y la policía está ahí. Y el alcalde tiene que sentarse con la policía y diseñar un plan. ¿Qué hace la policía? Con el punto de droga del caño seco, el coronel hizo un bulto donde yo estaba. Y mataron a Harry, que yo qué, vaina. Sacaron dos semanas. Y este mismo coronel que está aquí. Hicimos reuniones. Y que sí. Y lo sacaron por una semana más. Vete a ver. Y no está ahí todavía. No solamente está ahí el punto, sino que la calle intransitable y oscura completamente. Propiciando que el negocio se haga. Entonces, hay una serie de componentes que la ley lo establece y que lo vamos a utilizar, hermano. El tema de la salud, por ejemplo. No hay un plan. Ahí, en el hospital, hay un departamento que no funciona. Que tiene que ver con las enfermedades contagiosas. No funciona. Vamos a hacer un plan de salud. Propuesto por médicos, doctores de aquí. De nuestro equipo. Que lo están elaborando. Encabezado por un amigo tuyo. Que no te voy a decir el nombre. Si tú quieres ver el domingo. Hay toda una serie de componentes, hermano. Porque es... Esto es un pequeño país. Aquí tenemos que ver el tema de la educación. Y un tema vital que uno dice, pero... ¿Y cómo hemos llegado aquí? Aquí debemos tener el control de la población, de los que vienen, de los que vivimos. Y no estoy hablando tontería. No estoy inventando. Es que la ley municipal establece que el ayuntamiento tiene que hacer censo, control de población y todo eso. Es una facultad de la ley. Para nadie es un secreto que aquí estamos invadidos. Estamos ya cambiando de nombre en algunos lugares. Pequeño Haití. Pero mientras eso ocurre, ¿qué hace? No, de hecho, lo usan en sus obras. ¿Me entiendes? Sí. De manera que eso... Eso lo vamos a enfrentar. Y se está elaborando un plan detallado. Cómo hacerlo y los recursos que se van a utilizar para eso. ¿Usted tiene idea de qué porcentaje del PRMismo estaría apoyándolo? Juramentarios. Yo tengo la idea de lo que no van a estar. Que es la dirección de este partido. Entendí. Lo que se han servido con la cuchara grande. Los que no han vendido a nosotros por libras. Yo me acuerdo que, por ejemplo, nuestra presidenta decía sí, que venga, pero tiene que hacer fila. Se reunió y le ofrecieron la vicesindicatura. Y de ahí salió. No, este es el hombre. Por ahí es que van. Después otro regidor, otro compañero. Eso. Eso. Se van a quedar de aquel lado. Porque inclusive, no lo quiero cerca. Sí, sí, sí. Porque tuvimos 20 años juntos. Y la historia era diferente. ¿Son sus amigos? No. No. Ya no me veo un café con ellos. Seguro. Seguro que no me veo un café. Tomé un café. No vendieron por pedacito, hermano. Y no. Fueron amigos míos 20 años. Llegamos al poder y la cosa cambió. El poder no es todo el mundo que lo sabe manejar. O se presentaban como santos. Como entregados a la causa, al desarrollo. Y eso, mira, cambió. O dígame usted. ¿Por qué usted se... O dígame usted qué ha hecho este partido, el Partido Revolucionario Moderno, para enfrentar los problemas de la terrena? Que lo hablamos tanto. O dígame qué funcionario usted le ve en la calle resolviendo los problemas. ¿Hay alguno? Diligenciando cosas, trayendo cosas. Y decíamos, ahora asumimos un proyecto ajeno, que no le ha funcionado. Ahora le estamos diciendo, este es el proyecto otra vez. No, hermano. Usted en una ocasión ha dicho que fue maltratado por su partido. ¿En realidad usted considera eso? ¿Maltratado? Sí. Yo te digo la verdad. Yo fundé este partido. Y sostuve el PRD. Yo siento que es mi partido. Y la gente que viene aquí es de este partido, el PRD. Yo no sé si hay alguien ahí con capacidad de maltratarme. No creo que haya uno que tenga esa capacidad. Ellos han desconsiderado a todo el mundo. Lo han dejado afuera. Se han repartido entre la familia. Aquí hay gente de esta que tiene 20, 30 empleos en su casa. Y ahora, como están viniendo todos, una sorpresa. Y yo pregunto, ¿pero tú estás fuera? Chacho, ni una menta me ha comido este gobierno. Y no es el tema de que le pongan a comer la menta. Es que lo pongan a trabajar porque ellos eran parte de ese proyecto de desarrollo. Que querían participar para resolver los problemas de la terreno. Y lo han dejado fuera. Lo han dejado fuera. Yo no creo, te repito, que haya un personaje que me puedan maltratar a mí. De considerar fuera. De considerar, maltratar. Yo soy yo. Yo soy Porfirio Leonardo, hermano. Lo que puedan hacer, a mí poco me importa. Lo que me importa es lo que han hecho con esos compañeros. Que lo han filipendiado, maltratado.